Tú eres único. Mensaje 331. Mis hijos, ustedes son únicos, todos y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes no sólo son únicos, sino que también son especiales en que cada uno de ustedes ha recibido dones y talentos de mí. Algunos de ustedes saben hornear, cocinar, construir muebles, cantar, escribir canciones, poesía, tocar música, enseñar mi palabra, son buenos con los niños, animales, etc. Cada uno de ustedes tiene habilidades, talentos y sueños. Incluso si estas cosas no se han realizado plenamente en la Tierra, no significa que nunca serán realidad, porque la vida en la eternidad será una realidad, los realizarás y muchos sueños más. También verás que en el cielo tus habilidades serán mejores, más elevadas y naturales. Si siempre quisiste tocar el piano, ¿adivinen qué? Usted será capaz de hacerlo en el primer intento. Será así, para los que han sido capaces de ver sus sueños realidad en la Tierra también, pero en el cielo serán más talentosos como nunca antes. Hay muchos, puestos de trabajo en el cielo, pero no será molesto, como todo es amor, y hecho en el amor. Todos vivimos para servir, para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros como debe ser. La belleza en el cielo, va más allá de la imaginación, y nada que yo pueda describir completamente, pero te digo que es verdad esto, y mucho más, y todo por amor. De cómo la belleza en el cielo por mi amor en ti, y a través de ti es hermoso, la recepción de este amor y regalo es también hermoso. Cuando alguien responde al don de mi amor, de mi salvación y redención, todo el cielo celebra. Cada vez que alguien salió del camino, y vuelve, trae alegrías también, y cada vez que alguien camina por el camino que he puesto, trae alegrías también. Si pudieras ver, porque hay una gran pantalla de televisión en todo el cielo, donde son capaces de mirarte, oran por ti, y te dan ánimos. No estás solo. Estamos todos juntos, juntos en amor, esperanza y futuro, un futuro para toda la eternidad. Sucederá y hasta que eso pase, por favor, permanece en mí, permanece en oración, y permanece en amor. Amaos unos a otros, no humilléis unos a otros, ninguno de vosotros es perfecto, y ninguno de vosotros sabe todo. ¿YESUA?